Muy bien, estamos en el marco de la FIT con Lilian Quechichán, la Ministra de Turismo de Uruguay, a la cual le agradecemos nuevamente su tiempo y queríamos preguntarnos un poco cómo estuvo el evento este regional de cruceros que hicieron hace poco tiempo en Montevideo y cómo les ha ido acá también en la FIT. Bueno, ese evento fue el tercero que hizo Uruguay, hicimos el primero en Punta del Este, el segundo en Colonia y lo consideramos una herramienta bien interesante de intercambio en un producto que para Uruguay en estos últimos años ha sido muy importante. Fue muy rico, estuvieron la mayoría de las compañías, estuvo por supuesto una fuerte presencia de Montevideo y de Punta del Este y de los operadores que gestionan este producto. Hay algunas amenazas, producto de que algunos barcos están migrando especialmente hacia China, pero tenemos muchas fortalezas y esta próxima temporada va a tener un número cercano nuevamente a los 200 llegadas de cruceros entre Montevideo y Punta del Este. Hay algunos temas que hay que resolver con Buenos Aires que han sido un poco complejos, hay algunas compañías que no están aceptando los precios del puerto de Buenos Aires y eso fundamentalmente perjudica a Punta del Este. Pero de cualquier manera se abrió un espacio muy interesante de trabajo, Uruguay está muy bien conceptuado por la calidad y por el precio de su puerto, pero fundamentalmente por la oferta bajo del marco que hemos ido reciclando en cuanto a bodegas, en cuanto a oferta de circuitos y bueno, fue muy interesante y haremos el cuarto encuentro seguramente el año que viene. Sí, esperamos que sí, porque aparte nos parece un marco interesante de diálogo, ¿no? O sea, si bien no estuvieron en el panel principal puertos como Buenos Aires o como Río, vimos detrás de escena a Buenos Aires, con lo cual habla a las claras de que están mirando para participar más. Sí, sí, estuvo Chile, estuvo Viña del Mar, estuvo El Paraíso, estuvieron puertos muy, muy importantes y como tú decís, el diálogo para un circuito que todos nos necesitamos. Un barco va a venir solo a un puerto, por lo tanto esa coordinación... Lo dijo Oliveroff, nadie va a tomar el crucero para ir solamente a Uruguay. Nadie, nadie. Entonces la coordinación se transforma en clave. Fantástico. Bueno, y acá en la FIT, ¿cómo le fue? Bueno, acá tenemos casi 200 personas en un stand que nuevamente es muy importante, de Uruguay, nueve intendencias, la variedad de productos, desde lo termal, lo histórico-cultural, el sol y playa, el gay-friendly, el espacio de naturaleza, todo lo que tiene que ver con la costa de Rocha, obviamente Punta del Este, obviamente toda la fuerza que Montevideo como capital tiene y como ciudad de escala humana. Muy bien, el público en general de sábado y domingo fue muy intenso y hoy no paramos por ahora de tener reuniones con los operadores mayoristas, así que tienen un buen resultado, con una buena imagen de Uruguay, trabajando todos juntos, abajo de la marca país, que es Uruguay Natural, públicos y privados. Bueno, muchas gracias, Lidia. Un gusto. Gracias.